¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal Gabo y Natina Australia. En el video de hoy voy a reaccionar a mi graduación de Hillsong College. Pero antes de hacerlo, me voy a preparar un iced coffee. Aunque ya tomé café hoy día en la mañana porque me ajusté con una amiga, creo que voy a necesitar uno porque voy a grabar en la pieza de ahí y ahí hace un poco de calor aunque tengo el aire acondicionado prendido. Pero prepárense porque va a estar súper bueno, quizás hayan lágrimas, quizás haya enojo, quizás haya risa. Pero lo que sí sé es que va a ser un video súper entretenido. Así que no te lo pierdas. Ok, me hice mi cafecito, así que estoy súper feliz. Vamos a empezar a ver los videos y las fotos desde la cena de graduación y después la graduación. La razón por la que quise hacer este video fue porque la otra vez hace como un par de semanas estaba viendo los videos y me emocioné mucho y fue así como ¡Oh my gosh! Sería súper entretenido hacer como una reacción a mi propia graduación que ya fue hace un año, tres meses. El año pasó volando. Así que vamos a empezar ahora ya. Ya estoy grabando la pantalla, así que vamos por la primera imagen. Ya, esta soy yo probándome como el vestido o algo para ponerme para la graduación. Al final me quedé con ese, me lo puse hoy día también. Ahí estoy yo lista para salir con Gabo a nuestra fiesta de grabación que era en la ciudad. Todo viene incluido para los estudiantes, pero si quieren invitar a otra persona, ellos pueden pagar. Creo que son como ciento y algo dólares. También posando. Ahí estoy con mi amiga Sofía. Ella fue, mi amiga fue, todavía es mi amiga. Una de mis mejores amigas es de Colombia. Se mudó ya a Colombia hace más de un año. Lígido, pasó súper rápido el tiempo. La extraño demasiado. Con ella hablábamos de las cosas difíciles. De college, de nuestra etapa. Estuvimos depresivas juntas. Ella me ayudaba, me daba consejos. Oraba por mí. Hablaba vida en mi vida. Así que la he hecho mucho bienvenido. Ahí estamos en el T-Way, que se llama acá. Que es donde uno espera los buses para ir a la ciudad. Así que ese día, obviamente, fui muy en búa hacia la ciudad para la cena. Porque era mucho más fácil y no había que manejar y etcétera. Ahí está otra foto con ella. Esperando. She's beautiful. Ahí estoy yo con el negrito. Con el gabo. Súper chino. Estamos yendo a la fiesta de grabación. Parece que hacía caleta calor porque nos vemos como súper chato. Yo me acuerdo que no tenía muchas ganas de ir a la fiesta de grabación. De hecho, porque... Yo creo que todavía estaba como media depresiva en ese tiempo. Entonces, como que no tenía ni una ganas de ir. Y... Fue súper difícil, pero lo hice igual porque fue como... No, tenés que hacerlo, va a valer la pena. Así que lo hice y lo pasé súper bien. Y ahí ya habíamos llegado a la ciudad. Encontramos el lugar súper bonito para sacarnos fotos. Bacán. ¿Y van más coreanos, mira? Acá estamos unos viejos con... El gabo. Ahí van más coreanos, mira. No gustan los coreanos. A mucha honra. Tienen que escuchar. ¿Y van más coreanos, mira? Acá estamos unos viejos con Gabo. A mucha honra. Estábamos sentados. Sin hacer nada. Y nos pasamos de fiesta. La Chloe. Ya en ese momento la Chloe había llegado y había hecho un show porque el Brian se había ido y no estaba bailando con ella ni nada. Entonces le dije, repítelo, repítelo para la cámara. Esa es mi amigo Brian con cajón. Lo que es mi amigo. I love this, guys. Gabo, mi esposo y el lado, Brian. Haciendo un show. Y después le dije, bailen, bailen. Ahí van. Hasta abajo Hasta abajo Nos vamos Nos vamos súper bien Así como entre nuestros amigos Ahí ya llegamos al día de la graduación Perdón si lo asusté con mi grito Ahí llegamos al día de la graduación Yo ya había ido Al college a hacer como Como inscribirte Y decir que sí, a hacer como la asistencia Sí me voy a graduar hoy día, bla 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 Y me regalaron esa polera de Houston College Y me la puse al tiro para posar para la cámara Oh ya, esta es la primera foto Cuando entramos al venue Como el gimnasio, la iglesia, en verdad Donde iba a ser la graduación Fui a buscar mi asiento Para saber donde me iba a sentar Y me di cuenta de que Me habían puesto justo al lado de mi mejor amiga Quizás porque tenemos Apellido con B Pero siento que fue tan bonito Porque Dios sabía desde mucho, mucho antes Que no íbamos a ser amigas Y que no íbamos a terminar graduando juntas Sentadas al lado Y eso me vuela la cabeza Porque no fuimos amigas desde el principio Fuimos amigas desde el segundo año Desde el principio de nuestro segundo año Eran tres Entonces siento que fue súper bonito Darse cuenta de la fidelidad de Dios Porque cuando más necesitaba una amiga Me envió a la Sofía Así que te amo mucho Así que estás viéndote extraño Ok, esta es como el escenario de la graduación Ahí va a ser Ahí era todo como el show Y todo eso Está bonito Tienen como el escenario como de Navidad Porque él fue a finales de noviembre El principio de diciembre Creo, a ver Tres de diciembre Ok Siguiente otra foto de eso Más fotos del escenario Ella se llama Isley Fue una amiga nuestra Servía en nuestra locación En Maryland Aquí Awww Hasta con la Jess She's awesome Ya, aquí empezó como la presentación Estuvo genial Siempre hacen como shows Para la grabación Como next level Así son súper geniales Ok Este video Estaban todos molestando al camarógrafo Ahí No sé si lo ven Ahí Ahí Le habían tirado de este Como Chaya De esa Chaya que está volando Lo habían llenado de Chaya La was awesome Se está riendo Pero después creo que lo banearon De que ya no podían hacer eso Falta todavía tú Solo de primer año Te colapsas Sofie Hello From Indonesia From Indonesia Ahí Bueno, ahí estábamos todos sentados Los que nos íbamos a graduar Y quedaba para rato Para nosotros graduarnos Porque era súper larga la ceremonia Y ahí cruzan el escenario Y como que todos gritan Y dicen Felicizaciones Es claro Ok Esta es una foto Un screenshot Que sacó mi cuñada Parece O mi hermano De cuando Se podrían mandar mensajes De Twitter Y salían como en la En la pantalla gigante Y ahí me escribieron a mí Así que decía So proud of Natita Vic Es en mi Twitter Por si acaso Houston College Grad 18 Sending you love All the way from Chile Japan And the UK Eso era cuando mi hermana Vivía en Japón Y mi hermano Vivía en the UK Ahora está en Chile De bagas Wow Oh my gosh Oh my gosh Este video Cerca de caminar En el escenario Este video Me produce Muchas emociones Porque Me da como Un poco de ansiedad De hecho Como de Se me aprieta el pecho Porque fue una experiencia Hermosa en Houston College Pero Oh my gosh Sufrí tanto No por Houston College Sino que por la etapa En la que estaba Oh my gosh I'm gonna cry Como super deprimida Como super deprimida Y super Estresada Y como cansada De la vida Entonces Como llegar a este video Cerca de caminar En el escenario Y decir cerca de caminar Y decir cerca de caminar En el escenario Siento que fue como una manera De cerrar esa etapa Y decir como lo logré De alguna manera Entonces Me emociona Caleta Ahí ya estaba cerca De caminar Bajaba Y después no subía Al escenario Ahí estoy yo Gabo me mandó esta foto Eso soy yo Oh my gosh Esta Y aquí ya camina Mi mejor amiga Sofía From Colombia She made it Natalia From Chile From Chile So beautiful Me tiraron un confeti That was awesome Y el pastor Brian Lee mi Lee mi Como Certificate Y lee mi nombre Así como para decir Oh lo puedo leer Natalia Y yo me río Y me da mucha risa Oh my gosh And after that Después de eso Así como Lo hice Lo logré Todo el sufrimiento Esto valió la pena Todo el trabajo de Dios En mi vida Valió la pena Fue hermoso Ah Esta es como el video oficial Déjame abrirlo A ver Ah no So proud of you Natalia Vicencio You're sending your love From Chile, Japan, and UK Mandan otro video Natalia Ahí estoy Natalia Vicencio Chile I did it I did it I did it Delcia Wang From Taiwan So cute I love Mr. O'Brien That was awesome Wow Bueno Después de eso Ya me habían dado Diploma Y aquí sale Mi amiga Woody Están hablando Instituto de idioma Haciendo como Un show No un show Una presentación Una foto X Ah Ahí no hacíamos eso Bueno Aquí nos subimos Al escenario Al final de la noche Todos los estudiantes Se subieron Y empezaron a saltar Y se sentía que el piso Se iba a caer Pero no importaba Porque era lo más genial Del planeta Oh my gosh Oh my gosh Like el final de ese video Como que estoy a punto Estoy a punto de morir Oh my gosh Otro No se ve nada Solo se ve confeti Como fuego Mi cara Pasándolo Lo mejor Fue Filete Ese momento Ahí se acabó Y todavía estaban Aplaudiendo Fue tan lindo Ese momento Porque fue así Fue como Lo dije antes Lo logré Lo bueno y lo malo Valió la pena Y está toda la gente Como todiendo Y por ahí Salgado Y todos mis amigos So good Ahí está al final El final El final Bichín Bichín See another Essay From Chile Oh my gosh That's terrible That's terrible En un año y medio Esto fue antes De la traducción O después Ok Espero que les haya gustado Ver estas imágenes Conmigo Conmigo Para los que no saben Y lo encontraron Un poco extraño El Gilson College Tiene un distinto tipo De grabación De grabación Porque es como nada Que en la vida Se pudiera imaginar Es entretenido Es profundo Es loco Es emocionante Da risa De todo Se pasa súper bien Así que Es como obviamente No muy convencional Como vieron verlos En la imagen Y en todo el confeti Que había Fue hermoso Fue hermoso Fue hermoso Pero estoy agradecida De que ya se acabó Si eres una de las personas Que no tiene idea Que es Gilson College Que me imagino Que es al menos El 99% De las personas Que miran estos videos Es un college De liderazgo Y un college bíblico Así que estuve Tres años Aprendiendo eso Y también Voluntariando En la iglesia local Por esos tres años Fue una etapa Tan tan linda La que viví Fueron tres años Muy muy hermosos Conocí a mucha gente Y fue una etapa Así como bien feliz También difícil Porque yo personalmente Estaba pasando Por unos momentos Muy difíciles Voy a tomar un poco De café Porque Yo personalmente Estaba pasando Por momentos Difíciles Liando como Con depresión Ansiedad Crisis de pánico Y perna ¿Cómo le llaman acá? Como Estar exhausto Incluso Sin hacer nada Así que fue Una etapa Hermosa Pero también Súper difícil Por estar yendo A través de eso Así que Esa es una de las razones Por la que quise Hacer este video Y por la que Tengo ganas De mostrarles Porque al final Fue un final feliz Así que de verdad Espero que este video Les haya gustado Y lo hayan pasado bien Viendo las imágenes Que he puesto aquí Y los videos Que he puesto aquí Porque así pudieron ver Conmigo Si aún no estás suscrito Si aún no estás suscrito A nuestro canal Asegúrate De darle click Al botón de suscribir Y no solo eso Sino que prender Las notificaciones Para que sepas Cuando subo Un nuevo video Si lo pasaste bien Viendo este video Asegúrate De compartirlo Con tus amigos Suscríbete aquí Dale click a esto Y si quieres ver más videos Dale click A este video O a este video Tú eliques Nos vemos en el próximo video Chau